El pedido, mira a ver Aquí seguro que la enfermera se sentaba Sí Estaban en pedido, engavetaban así Estaban muertos, ¿no? Los que estaban aquí estaban muertos Supuestamente estaban para ser jurados, tú sabes Ah, pero tenían un suplito Claro Ni hay nada Estaban engavetados Mira esta que te doy cuenta Mira aquí te ponen la imagen de una persona a la costada Y otra Odio, esta no está aquí Esta solamente está aquí para Para que nos imaginemos Porque si no estamos muertos Muchachos Si no estamos muertos, nos apreciamos I did it Baby Hey, nice to see you again Sorry, we're taking our sweet time Well, I filmed the bathroom Well, right Gracias.